Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, para la mayoría de vosotros, Manuel Pertegaz debe ser el modisto que ha vestido a Leticia el día de su boda, ¿no? Él que hizo su traje de boda, pero bueno, quizá no sabéis que ha sido uno de los nombres más importantes de nuestra historia, de la historia del mundo de la moda en España, junto con Valenciaga, durante muchos años fue internacionalmente conocido, fue famosísimo, tuvo casas en París, en Nueva York, en Madrid, en Barcelona y no había persona importante, mujer importante en el mundo que no se vistiera en Pertegaz. Yo tuve la suerte de conocerlo, me hizo bastantes confidencias y hoy os las quiero contar en este vídeo. Bueno, Pertegaz era un niño prodigio, había venido a los nueve años a Barcelona, él era de un pueblecito de Teruel, Olva, y su familia por motivos económicos se emigraron a Barcelona y él desde los nueve años empezó a trabajar en una sastrería, le encantaba la ropa, él contaba luego que cuando era pequeño y lo llevaban a misa, era aquella España tan religiosa de la posguerra, pues se fijaba en los mantos que tenían los santos, en cómo iban vestidas las mantillas, o sea, estaba todo el rato, durante toda la misa distraído con estas cosas porque le fascinaba. Y luego, pues cuando vino a Barcelona, él entró a trabajar a los nueve años en una sastrería, era un recadero, o sea, llevaba recados, llevaba los trajes a las señoras, en aquella época la mayoría de señoras se hacían los trajes a medida, las señoras de dinero, evidentemente, y entonces él llevaba las grandes cajas, era muy pequeñito, era muy chiquitín, porque cuando era mayor también era pequeñito, medía un metro sesenta solo, pero iba con las grandes cajas debajo del brazo, y poco a poco, bueno, como en una película, empezó a colarse en los probadores, ¿no?, y empezó a meterse a decir, bueno, un día se atrevió a decir, a esta señora le quedaría mejor la falda un poquito más corta de lo que la lleva, el sastre oficial, desde luego, le dijo, oye, tú no te metas, que tú no eres nada más que un recadero para llevar cajas, la señora dijo, bueno, bueno, espérate, que quizá tienes razón, poco a poco empezó a meterse a hacer estos pequeños detalles, ¿no?, a salirse de su papel, al final las señoras que iban a probarse a este sastre, pues ya siempre querían que estuviera Pertegaz delante, oye, que venga aquel chico, que venga Manolito, que venga aquel chico aragonés, que venga a ver qué le parece, bueno, la chaqueta no salía nada ya del final de aquel taller, que no pasara por su visto bueno, y él al mismo tiempo, bueno, estaba trabajando de nueve de la mañana a nueve de la noche, y a las nueve de la noche, cuando llegaba a su casa, se ponía a hacer vestidos para su hermana, él tenía una única hermana para su hermana y para las amigas de su hermana, luego para las señoras del barrio, y así poco a poco, pues la verdad es que fue ascendiendo, ¿no?, él era autodidacta, fue ascendiendo, ascendiendo, y al final, en el año 1942, cuando era muy joven, tenía menos de 25 años, puso su propio taller, y se convirtió, ahí se fue el primer peldaño, para convertirse en uno de los modistas más importantes de su época. Bueno, yo cuando lo conocí, pues evidentemente era cuando yo ya era periodista, fui primero a sus desfiles, a su taller de la diagonal, era como sumergirte, yo en esa época no era muy entendida en moda, bueno, ahora tampoco, la verdad, entonces era como sumergirte en otro mundo, ¿no?, en otra época, porque eran unas, te sentabas, era como una casa particular enorme, con salones, entonces te sentabas en las sillas, y pasaban por en medio unas chicas impresionantemente guapas, hieráticas, delgarísimas, porque Pertegaz tenía adoración, porque les decía que las mujeres tenían que ser frágiles, tenían que ser ciervos, tenían que ser muy delgadas, su ideal de belleza era Audrey Hepburn, y entonces con unas modelos súper delgadas, con la ropa de Pertegaz puesta, que era una ropa pues muy simple, muy moderna, una ropa que tú la ves ahora, y podrías ponértela perfectamente, porque no era ni recargada, ni barroca, además a él era moderno, le encantaba mucho reflejar las tendencias de la calle, y luego, bueno, empecé a ir también, vi cómo creaba, era curioso, porque él creaba encima de la modelo, él ponía un traje, una tela de traje encima de la modelo, y entonces recortaba, hacía, cogía, me ponía, le decía a la chica, no, aquí hace esto, haz lo otro, y tal y cual, y al cabo de 20 minutos, tú primero habías visto simplemente una tela como de cortina, y al cabo de 5 minutos había hecho un vestido fantástico encima del cuerpo de la modelo, como si fuera una escultura, ¿no? Y luego, pues bueno, con estas cosas, pues la verdad es que nos fuimos, fue cogiendo confianza en mí, él, yo era periodista de la revista Interview en esa época, entonces le propuse a mi jefe hacer una entrevista a un modista, ¿cómo un modista? ¿pero qué te va a contar? ¿Esta es una revista? Otro tipo de revista, pero bueno, al final lo convencí, y me invitó a su casa, tuve la suerte de que me invitaron a su casa, que no invitaba, tenía una casa en la Costa Brava, pero bueno, tenía una en Barcelona, a la que no invitaba casi nadie, porque era su refugio, ¿no? Y era una casa muy curiosa, porque estaba en el centro de Barcelona, la escalera, el portal era muy sencillo, la escalera también no tenía ni siquiera ascensor, era una escalera empinada, parecía que llegaras, yo qué sé, a una casa de, bueno, no sé, una casa antigua, ¿no? Que no pegaba con el brillo de un modisto tan importante, pero todo cambiaba cuando abrías la puerta, cuando abrías la puerta era un piso fabuloso, absolutamente lleno de cosas, de muebles, esculturas de berrocal, cuadros en las paredes, miros, picassos, unos sofás de esos que te hundes, ¿sabes? Que te sientas y te hundes hasta todo, ¿no? Lleno de cojines, tenía muchas pieles de animales en el suelo, también tengo que decirlo, esto no me gustaba, pero bueno, también era la moda de aquella época también, la verdad, y bueno, y la verdad es que era, me había preparado un jerez, una copita de jerez para mí, para él y para el fotógrafo, y una copa veneciana preciosa, enorme, ¿no? Toda llena de marrón glasé, que eran unos bombones buenísimos, que ahora, la verdad es que se hacen poco, pero en aquella época era un objeto de lujo, evidentemente, pero estaba muy de moda. Era un amante de la belleza, porque nada más sentarte ya, nada más sentarme yo, en aquella época, pues era, creo que era 1980, 81, pues las chicas íbamos vestidas, pues no era nuestro principal objetivo vestir bien, la verdad, entonces yo llevaba una camisa ancha, un jersey ancho, un pantalón no muy bonito, zapato plano, y tal y cual, y entonces él me dio dos consejos que, mira, yo al cabo de los años continuo haciéndolo, me dijo, esto, esto que llevas, bueno, él te lavaba siempre, ¿no? Ay, qué estilo tienes, qué moderna, a mí me encanta, y tal y cual, pero tú tendrías que llevar siempre cinturón, cosas anchas, y todo esto, bien, sí, me parece bien, pero siempre la cintura apretada, ponte una faja, una faja, quiero decir, un cinturón de esos con un lazo, ponte un cinturón, lo que sea, pero tú siempre con cinturón, las cosas anchas a ti no te quedan bien, bueno, no te, pero decía bien, ¿eh? Entonces fue dentro y me sacó un cinturón, me sacó un cinturón y me puso un cinturón, y yo ahora siempre lo sigo esto con, mira, ahora mismo llevo una camisa normal y corriente, pero la llevo con un cinturón, y luego me dijo otra cosa que me dijo, y las perlas, dice, tú cuando tengas el, no te encuentres bien, o te encuentres apagada, o tengas la piel mal, o la noche, esa noche hayas dormido mal, ponte un collar de perlas, de bisutería, obviamente, pero ya verás cómo te anima la cara, pero claro, a principios, a finales de los 70, a principios de los 80, ¿quién se ponía un collar de perlas? Aparte de la mujer de Franco, ¿no? O sea, que era una cosa impensable que yo me pusiera un collar de perlas, pero luego, es un consejo que es cierto que luego lo he seguido, y si veis estos vídeos, veis que habitualmente, muchas veces llevo, llevo collares de perlas. Bueno, en esa época, claro, yo venía del desfile de su casa, y le dije, bueno, Manolo, qué fantástico, ¿no? Qué éxito has tenido, él se quedó, él se sentaba en su sofá y se quedaba casi hundido, porque era muy pequeñito, él se vestía en la sección cadete, como se llamaba entonces, de los grandes almacenes, y entonces me dijo, no, bueno, claro, es que la alta costura ha muerto, ¿no? Desde que, bueno, desde que terminó la dictadura, ¿no?, y ha empezado la democracia, pues la verdad es que a las mujeres les da miedo vestirse bien, las que antes venían ahora no se atreven a venir, las nuevas no han venido nunca y no saben lo que es esto, y a mí me encantaría vestirlas, ¿no?, porque a mí me encantaría vestir a las mujeres de los ministros socialistas, a la pasionaria, me acuerdo que me dijo, fue un escándalo la entrevista esta, bueno, la entrevista esta se tituló, Nunca vi desnuda, a la generalísima, que era este redactor jefe que yo tenía, que ponía titulares así fuertes, bueno, pues este era uno de ellos, que la verdad es que, bueno, la verdad es que se enfadó un poquito con este titular, y bueno, pues, por ejemplo, me decía, a la pasionaria no la vestiría de negro, sino de beige o de marrón tostado, para que se le quitara ese aire de llorar por todos los dramas del mundo, o sea, era un hombre que se atrevía, ¿no?, a decir cosas, y bueno, la verdad es que, claro, había tenido en nómina todas las mujeres importantes del mundo, y para una periodista esto era impresionante, yo le preguntaba, bueno, la cantidad de confidencias, que debe saber la cantidad de cosas, dice todo, dice, lo sé todo, yo sé todo el entramado, todo el revés de la trama, del franquismo, porque por aquí han pasado todas, sé con quién, qué marido se entendía con quién, qué mujer se entendía con quién, pero evidentemente mis labios están sellados, y entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y cuál te llamó al más la atención? Dice, bueno, dice, como bella, dice Abba Garner, dice, yo he visto a Abba Garner desnuda, dice, y es todo un tratado de filosofía, yo no he visto nada más hermoso en el mundo que Abba Garner desnuda. Audrey Hepburn, para él, era el cúmulo de la belleza, decía, no hay un conjunto de huesos más bonitos que los de Audrey Hepburn. Bueno, y las más importantes realmente, bueno, Jacky Kennedy decía, una mujer muy segura de sí misma, que sabe exactamente lo que quiere, quién más, quién más, bueno, qué pena, porque lo tenía todo por aquí apuntado, pero ahora no lo encuentro. Pero bueno, a mí los dos que más me gustaban, quería que me hablara, era la mujer de Franco, que había sido su clienta durante muchos años, y la reina Sofía, que también había ido precisamente llevada por la mujer de Franco. Entonces yo le preguntaba, en esa época, pues había muy poca información sobre la mujer de Franco todavía, y entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo era? Él le llamaba a la generalísima, decía, bueno, pues era una mujer, la verdad, venía aquí con su segunda de a bordo, bueno, con su dama de compañía, como quieras llamarle, que era la marquesa de Huétor de Santillán, y era una señora que era muy gorda, muy gorda, muy gorda, y le gustaba mucho comer, y entonces cuando entraba aquí en el taller, yo ya sabía que le tenían que traer tres huevos fritos, porque era lo que venía desde Madrid, y entonces claro, le tenía que dar los tres huevos fritos porque tenía que recuperarse del viaje. Y entonces a doña Carmen siempre le decía, pero, oye, ¿cómo puedes comer tanto? ¿Cómo puedes comer tanto pura? Yo solamente con un té, con un té ya paso. Y si no hablábamos nunca de política, solamente una vez que Paris Match publicó un reportaje muy elogioso sobre Franco, yo le dije, bueno, pues parece que están cambiando, y parece que las cosas que están ustedes cambiando, que el país está cambiando, y que doña Carmen le contestó, ellos cambian, nosotros seguimos siendo los mismos. Y a mí me hizo mucha gracia esta frase porque, sin quererlo, es una frase lampedusiana del gato pardo, que vosotros sabéis que es uno de mis libros favoritos, y yo no creo que doña Carmen lo hubiera leído nunca, pero la verdad es que sin darse cuenta pues exactamente dijo lo mismo que dijo Tancredi, el hijo del gato pardo. Entonces yo me preguntaba, pero esta fama que tenía de mala pagadora, doña Carmen, ¿era verdad o qué? Dice no, decía que Valenciaga y Pedro Rodríguez le hacían rebaja y que yo no, esto se quejaba, pero la verdad es que siempre pagó religiosamente. Y las perlas, dice estas grandes perlas que decían que llevaba, que eran buenas, que eran fantásticas y tal, eran perlas de bisutería que le hacía yo y que se los recomendé yo al principio porque ella tenía un tono de voz muy cetrino y entonces las perlas le animaban el rostro. Y era muy curioso porque, claro, nos reíamos porque decían incluso que era sorda y que llevaba el sonotone metido dentro de las perlas y entonces yo siempre le contaba las cosas que me contaban acerca de doña Carmen. Dice y un día, dice cuando la reina Sofía, bueno, era princesa evidentemente todavía y entonces un día me dijo, bueno, pues le voy a la princesa de Grecia, se la voy a enviar para que también la vistas y entonces un día apareció Sofía, dice y a partir de entonces la vestí y le hice mucha ropa. ¿Y cómo es? Ah, hay una gran señora, era reina en ese momento, también tengo que decirlo, una señora muy culta, le encanta hablar de temas intelectuales, de libros, de música, es una persona que tienes que estar siempre esforzándote en decir cosas importantes para estar al nivel de ella porque realmente ella tiene un gran nivel, sabía muy bien lo que quería, yo le interpreté mucho el gusto, entonces yo la vestía siempre como a ella la quería, dice y el primer día que vino solamente me dijo una prohibición, era la época esa que se llevaban medias de colores, bueno, la mayoría de vosotros no os acordaréis, pero se llevaban medias de todos los colores combinadas con el vestido y ella dijo, hazme medias de todos los colores excepto de color azul porque las medias de color azul hacen piernas de muerta y a mí es una frase esta que la verdad es que me hizo mucha gracia y se me quedó, se me quedó y lo curioso es que esta frase no sale en el reportaje porque me llamó Pertegaz y me dijo, la única cosa que me dijo, pobre, fue, no pongas eso de la reina, por favor, de eso de las piernas de muerta que quizá no le guste y yo no lo puse, pero bueno, os lo estoy contando, o sea que espero que Pertegaz desde allá donde esté pues ya me perdone, ¿no? Entonces, claro, la espinita que tenía era que había tenido que renunciar a la alta costura, hacía ese desfile una vez al año para sus clientas, ¿no? Pero las líneas, la moda que tenía Pertegaz la verdad es que era absolutamente actual. Bueno, luego hay un gran salto, hay un gran salto hasta cuando Leticia se casó, cuando Leticia se casó en el 2004, había cábalas, ¿no? De qué modisto, de qué modisto la vestiría, ¿no? Había varios en liza, ¿no? Que estaban de moda y se fue a la solución más fácil que es llamar al decano al que nadie podía protestar si se encargaba el traje a Pertegaz nadie podía protestar y modestamente tengo que decir que fui yo la que di la exclusiva casualmente, creo que ya lo he contado en otro libro. Casualmente yo tenía un amigo que tenía un amigo escolta y este amigo escolta se lo contó y le dijo estamos haciendo guardia de la princesa, bueno, de Leticia en esa época evidentemente no era ni siquiera princesa, de Leticia en un taller de la Diagonal donde se está probando su vestido de boda. Era un secreto súper bien guardado y entonces pues ahí pues yo di la exclusiva porque ahí supe que el taller de la Diagonal tenía que ser el de Pertegaz. Corrieron muchas leyendas al respecto, dijeron que había habido grandes broncas durante las pruebas del vestido, Leticia era lo único que le dejaron meter un, mangonear un poco por decirlo con una palabra así un poco grosera es en el vestido de novia porque en todo lo demás a la pobre no le dejaron hacer nada y se decía que había impuesto varias condiciones que además como se iba adelgazando tenían que ir retocando pasa mucho a las novias tenían que ir retocándole el vestido sobre la marcha que en realidad no tuvo Pertegaz había sido un gran experto en trajes de novia había hecho el traje de novia de Carmen Sevilla por ejemplo que había sido famosísimo cuando se casó Carmen Martínez Bordiu la nieta de Franco Doña Carmen que ya os he contado que era clienta de ella le llamó y le dijo oye Pertegaz la niña que es muy caprichosa que era valenciaga pero yo quiero que lo hagas tú y se me ha ocurrido que lo podíais hacer entre los dos y Pertegaz pues dijo oye pues no no lo veo la verdad es que no veo haciendo la limón con otro modisto no veo haciendo un traje y luego el mismo me comentó a mí ese traje con las flores de Lisbordadas la verdad es que no me gustó nada o sea que era un especialista en trajes de novia pero en ese momento se corrió la leyenda de que había tenido muchos problemas con Leticia yo lo publiqué y me llamó una sobrina de Pertegaz tenía dos sobrinas tres dos tres sí que trabajaban con él que eran unas señoras encantadoras y me dijo oye Pilar esto desmiéntelo porque esto no es verdad no ha habido ningún problema se han llevado muy bien bueno yo lo desmentí desde luego y lo desmiento ahora de nuevo y bueno y el vestido que en ese momento tuvo críticas dijeron bueno pues es lo lo menos bonito de Pertegaz Pertegaz tiene grandes trajes eso no es el traje ahora en estos momentos que estás puesto como sabéis este traje en Madrid está considerado uno de los grandes trajes de novia de nuestra época y se ha copiado muchas veces ese cuello chimenea es una a mí por ejemplo Lorenzo Caprille que es muy amigo mío me dijo me habló de este vestido con gran con gran admiración Pertegaz yo creo que él creyó que continuaría vistiendo a Leticia no la volvió a vestir nunca más y bueno y tuvo que ver como Leticia el día de su entronización pues llevaba un vestido de Felipe Varela que en ese momento era su modisto de cabecera era un modisto que no era muy conocido la verdad se hizo conocido a raíz de vestir a Leticia el traje que llevó Leticia el día de su entronización en días que se proclamó a su marido rey pues la verdad es que era corto era cuando se esperaba que fuera un traje largo no era muy bueno no era muy original era correcto y la peculiaridad es que ese vestido se copió en Aliexpress que al cabo de poco tiempo en esta tienda de China se copió y se vendía pues baratísimo por 15 euros o por 20 o por 30 bueno muy barato pero lo curioso es que como Leticia no era muy famosa en esa época decían que el traje era de una princesa inglesa o sea que realmente no bueno fue un detalle curioso pero bueno esta es otra historia pudo ver a reina a Leticia ¿no? Pertegaz murió en septiembre en octubre de ese mismo año pero pudo ver que aquella chica la que había vestido ¿no? en esa época en que Leticia estaba tan insegura ¿no? y no sabía muy bien que iba a ser de su vida que había compartido tantas confidencias y tantos momentos con Pertegaz era reina de España bueno pues espero que os haya gustado este recordatorio de Pertegaz me he dejado muchas cosas porque porque la verdad es que es que es que tuvo una vida muy rica contaré más cosas de ah y contaré cosas bueno hice varias le hice varias entrevistas y contaré también cosas de Pierre Carden del Gran Modisto que también le hice una entrevista muy interesante un beso para todos